Ay, qué pronto me olvidaste y qué vuelo que andas dando Me negaste tu cariño y algo andas regalando Recuerdo que me decías lo mucho que me querías Fueron palabras al viento que agarré como venías Si con todo mi cariño no te pude hacer feliz Ando y dale vuelta al mundo que será peor para ti Ay, qué pronto me olvidaste y qué vuelo que andas dando Pero sé llegar el día que me voy a ver llorando Serás mala entre las malas, yo no quiero ser testigo Pero que en la vida sufras cuando tengas tu castigo Así como me pagaste, te voy a corresponder Anda, vete a donde quieras, donde no te vuelvo a ver Si con todo mi cariño no te pude hacer feliz Ando y dale vuelta al mundo que será peor para ti Ay, qué pronto me olvidaste y qué vuelo que andas dando Pero sé llegar el día que te voy a ver llorando Ay, qué pronto me olvidaste y qué vuelo que andas dando Ay, qué pronto me olvidaste y qué pronto me olvidaste